¡Hola! Soy Anita de Vintanita y el día de hoy les traigo un vídeo diferente a los que hago aquí en el canal. Es la primera vez que me animo a maquillar a otra persona que no sea pues yo. Ya que en esta ocasión voy a estar trabajando sobre mi mamá. No grabé intro ahí con ella porque ese día andábamos a las carreras ya que ella se iba a ir ya a una boda y teníamos el tiempo justo para la grabación o más bien dicho para trabajar en ella. Así que bueno, este vídeo sí va a ser diferente, la editación, todo es diferente, todo fue mi primera vez. Así que perdónenme si por ahí ven alguna que otra falla, pero bueno, si ustedes quieren ver cómo hice yo el maquillaje para mi mamá, sigan viendo aquí este vídeo. Bueno, vamos a comenzar con este tutorial. Aquí mi mamá tiene un poco de pena salir ante la cámara así sin maquillaje y sin peinarse, pero eso es lo que vamos a hacer en este vídeo. Así que voy a comenzar con su cabello. Su cabello es rizado, aunque no tiene demasiado cabello. Así que vamos a plancharle la raíz y las puntas. Se las vamos a estar rizando un poco para de esta forma crearle un poquito más de volumen en sus puntas y no le quede el cabello, como ella decía, todo de baba pegadito a su rostro, ya que ella lo que quería era un poco de volumen. Aquí pueden ver cómo van quedando su cabello, las puntas rizadas y al final las vamos a despeinar para que de esta forma se vean mucho más, con más volumen. Y para eso voy a estar utilizando un aceitito de argán. Lo pondré en su raíz aplastando los pelitos que quedan rebeldes y en las puntas para despeinar los rizos y queden más naturales. Brincándose al maquillaje de rostro, vamos a estar utilizando la prebase de Benefit para los foros y se la vamos a aplicar como que en su área más problemática es la nariz y mejillas. Y para la frente y mentón estaré utilizando la prebase de NYX. Voy a estar utilizando la base de Milani, ya que esta también actúa como un corrector y le da una cobertura un poco más pesadita, pero sin ser tan fuerte. Y se la voy a estar aplicando con la brochita, ya que es mi favorita para estar aplicando bases. Ahora vamos a alicarnos al corrector y estoy utilizando el de Milani en el color Like, el que sí es ese. Se lo voy a aplicar debajo de sus ojos, nariz, arco de cupido y un poco en la frente para comenzar a difuminarlo con la esponjita de Real Technique, ya que de esta forma queda un acabado mucho más natural. Para su contorno voy a estar utilizando el Wonder Stick de NYX debajo de sus mejillas, papada y frente. De igual forma lo voy a estar difuminando con la esponjita de Real Technique y una vez que haya difuminado perfectamente y evitar que se vean esos manchones, vamos a estar sellando todo esto con polvos sueltos. Estoy utilizando los de Mary Kay. Ahora es el momento de brincarnos a los ojos y estoy utilizando la prebase de Mary Kay para que de esta forma las sombras le duren por mucho más tiempo, ya que en esta ocasión ella va a ir a una boda y necesita estar maquillada toda la noche. Voy a peinarle sus cejas con mi producto favorito de NYX, que es como un tipo cera para peinarlas. Y claro, después voy a peinarlas para de esta forma mantenerlas en su lugar. Después voy a brincarme a rellenar las cejas y la verdad es que yo para nada soy experta en cejas. Solamente se las estoy rellenando con un polvito del Corporativo Maravilla, que era en el color café rojizo y le quedó perfecto para su tono de cabello. Después voy a limpiar con un poco de corrector, el mismo de la marca Mary Kay, para definirle un poco sus cejas. Recuerdo, repito, no soy experta en cejas, así que esta es mi primera vez haciéndole las cejas a otra persona que no sea yo. Ahora sí, brincándonos a los ojos, voy a estar utilizando este color cafecito mate de la Naked 2 como una sombra de transición. Y sí, en todos los videos les digo lo mismo, esa es mi sombra favorita para utilizar. Ahora voy a utilizar esta sombra que es como plateadita de las de Milani, que son como de aluminio. Y se la voy a estar aplicando en la almendra del ojo con el dedo, ya que de esta forma se aplican mucho mejor. Aunque debería haber hecho primero el maquillaje de ojos, ya que se me fue un poco de pigmento donde no debía. Después voy a utilizar esa sombra que es como chocolatito más oscura de la L'Oreal 2 para enmarcar aún más la cuenca de su ojo. Aquí pueden ver que ya apliqué algo para cubrir su cara, ya que se me estaba manchando toda de pigmentos. Pero aquí pueden ver, después utilicé un color vainillita de la Naked 2 para limpiar solamente debajo de su ceja. Ahora me voy a estar brincando al delineado y voy a estar utilizando mi delineador favorito que es de la marca de Milani y voy a estar haciendo trazos pequeñitos, ya saben, de poco a poquito para de esta forma tener un poco más de control. Y voy a alargar un poquito la patita hacia afuera, solamente un poco para que se noten a través de las pestañas postizadas que estaré poniendo más al ratito. No olvidemos también retocar un poco con sombra café la parte de abajo de los ojos para de esta forma crear como un tipo ahumado en la parte de abajo y que se note como que más el maquillaje y no se vea tan plain abajo, ya que va a estar muy fuerte arriba y abajo, muy como que solito. Vamos a aplicar las pestañitas y después vamos a regresarnos de nuevo al rostro para hacer los contornos en polvo con esta paletita de Rimmel London y la voy a estar haciendo donde había puesto antes el lápizito de NYX en sus mejillas, frente y papada. Voy a aplicarle también un poco de iluminador, pero no quiero que sea mucho ya que la sombra que traen los ojos ya es demasiado brillosa, solamente quiero darle un toquecito de luz a su rostro también y voy a estar utilizándola en mi paletita que les mostré en el haul pasado. Se lo va a aplicar un poquito en sus mejillas y también le voy a poner un poco en el lagrimal para que no se vea tan seco y también nos vamos a ir con un poquito en el arco de cupido. Bueno, en el arco de cupido le voy a aplicar un poquito más para que le resalten sus labios. Para el rubor voy a estar utilizando uno de Bisú, que es entre rosita y rojizo y lo voy a aplicar entre el iluminador y el contorno para de esta forma que se junten y se vean más bonitos. Después vamos a brincarnos ahora sí a los labios y estoy utilizando un labial rojo de los Matte Metallic de Milani y lo voy a estar aplicando con delicadeza ya que mi mamá es igual que yo, tenemos los labios muy, muy pequeñitos y quiero hacerles un poquito más de volumen delineándoselos un poco más afuera de su línea natural del labio pero que no se vea exagerado. Después de haberlos ya delineado con el mismo labial voy a rellenarlos para que le queden muy bonitos. Ya casi para terminar el maquillaje voy a retocar un poco de iluminador en su nariz, también voy a retocar un poquito el delineado por encima de las pestañas una vez que éstas se secaron y voy a aplicar también una máscara de pestañas en las pestañas inferiores y también en las superiores una vez que el pegamento ya se haya secado por completo. Una vez que tenemos el maquillaje listo, aquí no lo grabé pero voy a aplicarle un poco de fijador de maquillaje. Estoy utilizando el de E.L.F. que te deja un acabado mate. ¡Gracias! 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 Bueno, así fue como quedó el maquillaje de mi madre. La verdad a mí me gustó, aunque sentí que sí me hizo falta como que trabajar más, pero como les digo, es la primera vez que hago este tipo de maquillajes. Nunca me había animado a maquillar a otra persona por lo mismo que solamente siento que soy, que trabajo mejor conmigo misma, pero igual le intenté. Voy a seguir practicando, sé que me hizo falta mucho, pero poco a poco ahí vamos. Espero que mi mamá se preste para más ocasiones y para ir viendo el proceso en el que vamos mejorando, porque la práctica hace al maestro. Bueno, espero que este video les haya gustado y si fue así, no olviden regalarme un like, suscribirse si aún no están suscritos a este canal para así ser muchos más en esta linda familia. Al igual que los invito a que pasen por mis redes sociales, Instagram, Facebook, Snapchat y Twitter. Y también los invito a que le den click a la campanita después de que se suscriban para que así les llegue notificación cada vez que subo un video. En este canal estoy subiendo los videos cada día lunes y viernes y también habrá uno que otro miércoles un pilón, así que para eso denle click a la campanita para que puedan estar al pendiente de los días que subo video. Muchas gracias por ver este video y nos estamos viendo en un próximo. Bye!